¿Qué pasa? Estamos aquí con un nuevo video de Five Nights with Froggie 2. El día de hoy continuamos con los Challenges y esta vez vamos a jugar Tyrek Gnomes. Hace unos episodios ya lo jugué, pero me morí, así que vamos a ver qué tal me va ahora. Y bueno, también les quería preguntar que si querían que siguiera con los Challenges que siguen. Como pueden ver todavía faltan bastantes o no, o quieren que juegue la noche de 666 y me la intente pasar. No estoy seguro si me la voy a pasar, pero lo intentaré una vez más y ya ustedes me dirán si quieren que haga un video de la noche de 666 o que siga con los Challenges. Así que bueno, me lo pueden decir en los comentarios o si quieren les voy a poner una encuesta arriba a la derecha en donde pueden votar, amigos. Así que bueno, vamos a ver qué tal me va. No sé la última vez hasta qué hora aguanté. Así que bueno. Muy bien, ahí están los Gnomos como pueden observar. Y no sé si apagar esta computadora. No lo voy a hacer de momento. ¿Qué es esto? Amigos, ¿qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿En serio no sé qué es esto, eh, amigos? No lo había visto nunca en mi vida. No sé si lo están viendo, pero es aquí abajo. Abajo de la lámpara, hasta abajo. El punto... Bueno, ya no se ve por la niebla. ¿What? El punto verde y rojo. ¿What? No sé qué es. Ni idea, amigos. No lo sé. Muy bien. De momento todo está de pan, amigos. Tal vez es el botón de la niebla que me aparece por debajo. Creo que sí, sí. Ah. Creo que sí, eh, amigos. Creo que es el botón de niebla. No sé si ustedes sabían. ¡Opa! Muy bien. Tenemos que ir rápido a la caja de música. ¡Oh, shit! Muy bien, muy bien. Estoy bastante concentrado. Así que si no hablo mucho, una disculpa. Pero bueno, rápido, rápido, rápido. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado. Muy bien, muy bien. ¡Qué fácil es este juego, amigos! Está Froggie, así que no puedo. Bueno, ya se fue. Muy bien. De momento, de pana. ¡Rayos! Ya vino este man. Muy bien. ¿Qué hora es? Las dos apenas. Muy bien. Muy bien. ¡Fuera! 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 A veces se me olvida darle a la música. Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Rápido. Vamos... A regresarle a esta hueá. ¡Listo! De momento, tampoco se me está... Bueno, está Kitty, eh. Cuidado, eh. Se me puede complicar aquí de una manera bastante potente. Muy bien. Cancelamos esta hueá. Y ahora yo creo que vamos a ir para acá. Listo. Y ahora vamos a ver. Encendemos. Bueno, está Froggie. No puedo. Cuidado. Hay que tener bastante cuidado con eso. Rápido. Hay que darle a esto. Si no, se me va a liar. Muy bien, muy bien. Creo que se acabó la caja de música. ¡No! Vale, caca. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Uy, creo que dejó de sonar la... No, me voy a morir otra vez No, ¿por qué? No Muy bien, amigos, me he muerto otra vez Así que les voy a dejar ahora Los voy a dejar ahora con unos clips En donde van a ver unas cuantas muertes Que tengo, que voy a tener Mientras intento pasarme este challenge, este reto, amigos Así que vamos allá Estoy bastante nervioso Son las cuatro No sé si está Kitty o alguien que me pueda asesinar en la noche Bueno, está Croco Nice Muy bien, vamos a darle a esta wea Cancel Muy bien, y ahora Le damos esta cosa Un ratito Cerramos la puerta Listo, 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 amigos Uy, uy, uy No, ¿por qué? Si está Kitty me voy a morir Bueno, está Croco Creo que ya no hay música Creo que me voy a morir No, si hay música, si hay música, si hay música, si hay música Cuidado, bro Muy bien Andornillamos esta wea Uy, está Kitty Uy, me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Muy bien, muy bien Me cago en todo Me van a venir los bomberos, eh, amigos Uy, ya son las cinco Ya son las cinco, eh Ya le he liado Ya le he liado Me voy a morir No, no, no No Muy bien, amigos Ya son las cinco Ahora sí Vamos a ver qué tal me va ahora Muy bien De momento lo vamos a dejar así Uy, no, no, no Muy bien, vamos a regresar con los gnomos rápido Duérmanse, gnomos Duérmanse Regresamos ahora con La luz Muy bien Eh Ay, quítate Muy bien, estoy nervioso, eh Vamos Vamos, vamos, vamos Son las cinco, eh Ya debe de estar a la mitad Yo creo O más Porque, o sea, no, no Ya son las seis Las seis, las seis Me lo he pasado Me lo he pasado No sé en cuántos intentos Creo que seis o algo así O cinco No, no lo sé, amigos Me lo he pasado muy bien Eh Estuvo complicado Pero no demasiado Me lo he pasado El challenge Tired gnomos Ya se ha desbloqueado Otro más Pero Eso Si quieren que lo juegue Pues ustedes me lo dirán Si no, pues Pues no Así que, bueno Me he pasado otro challenge Amigos Así que Espero que les haya gustado Este video Y Nos vemos Vamos